Es curioso, yo como es mi tienda, yo puedo ponerle el precio que yo quiera, en rojo, ahí está en rojo, en blanco no se ve bien, en negro se ve bien, en rojo se ve mejor, ok. Y ahí está el tamaño, extra large, medium large, extra large, yo le puse ahí para aquellos que se atreven a jugar, bueno, está conectado a Twitch, entonces ahí uno puede, ok. Pero, ¿qué más tenemos? Vamos a ver, hace tiempo ya, fíjese, hace dos años que no entraba a la página de mi changarro, el changarro este. Y la razón por la que sé que hace dos años es porque hace dos años hice la camiseta de Argentina cuando ganó la Copa Mundial.